Y otra vez, con más fuerza, el Grupo América, así. Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte, yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y va de mi cuerpo. Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo, que me envías en cartas. Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y así es una ladrura, de no volver a verte nunca. Ven tú mi amor, ven por favor. Ven tú y así es una ladrura, de no volver a verte nunca. Ven tú y así es una ladrura, de no volver a verte nunca. Ya estoy cansado, ven te quiero y de los mil te amo Que me enviasen cartas, vendí mi boca cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú Lalo Capuñay Seguimos avanzando El Grupo América El Grupo América El próximo tonto que de ti se enamoré Yo sé que muy pronto estará como yo Sumido a su fondo de las desilusiones Pues no hay otro modo de escapar de tu amor Tú le dirás Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él nunca más has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero esa es la suerte El próximo tonto que se enamoré de ti Que se enamoré de ti Que se enamoré de ti El próximo tonto que de ti se enamoré Yo sé que muy pronto estará como yo La pena de amarte y de haberte creído De abrirte las puertas de su corazón Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él nunca más has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero esa es la suerte El próximo tonto que se enamoré de ti Que se enamoré de ti Que se enamoré de ti Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él nunca más has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero esa es la suerte El próximo tonto que se enamoré de ti 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 ¡América! ¡Así! 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 ¡ Wa- representatives! ¡Así! 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 ¡A estas! ¡A esta! ¡A esta! ¡A Esto! ¡A esta! ¡A esta! ¡A esta! Que yo le canto, con el corazón, que ya eres tú, a la que extraño tanto, cuando ya me voy. Gracias, Perú. Y con sentimiento para ti, América. Cuando apago la luz, siento yo que mi piel, me reclama de todo tu amor, necesitándote. Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento estas ganas de amar, este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceres. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas. Toda la intimidad, los secretos de amor, eran parte de tanto placer, están en cada rincón. Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento estas ganas de amar, este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceres. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas. América. Así. Y con el cariño de siempre. América. Así. ¿Qué será de mí, cuando ya no estés, debo comprender, si quieres marcharte? ¿Qué será de mí, de solo pensar en que ya te perdí, es demasiado tarde? ¿Qué será de mí, cuando en las noches, de solo despierte, para acariciarte? ¿Qué será de mí, triste y en silencio, por tu amor yo debo resignarme? Lloraré. Lloraré, al extrañarte lloraré, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte. Lloraré. Lloraré, con mi condena lloraré, no tengas pena ya déjame, es demasiado tarde. Lloraré. Lloraré, con tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Lloraré, con tu amor, 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 tu amor. ¿Qué será de mí, cuando ya no estés, debo comprender, si quieres marcharte? Que será de mi, de solo pensar que ya te perdí es demasiado tarde Que será de mi, cuando en las noches muy solo despierte para acariciarte Que será de mi, triste y en silencio por tu amor yo debo resignarme Llorare, al extrañarte llorare, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte Llorare, con mi condena llorare, no tengas pena ya déjame Es demasiado tarde Llorare, al extrañarte llorare, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte Llorare, con mi condena llorare, no tengas pena ya déjame Es demasiado tarde, demasiado tarde Y para todo el Perú, el Grupo América Que caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Era solo un pasatiempo Con arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas perdido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a pesar En la noche despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar Que otro hombre Le estarás entregando Tus dedos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas perdido De rodillas perdido De rodillas perdido El haber traicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido Que estúpido fui Ella fue una aventura Era solo un pasatiempo Con arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas perdido De rodillas perdido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a pesar En la noche despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar Que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas perdido ¡América! ¡La Fana Estudio! Y esto es para ti, mi amor ¡El Grupo América! ¡Así! Me volví a acordar de ti, querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Desesperadamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Todavía De esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Bambú Records Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Música 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 ¡Gracias!